Hola chicos, estamos aquí en la casa Bueno, esto es lo que vamos a cenar hoy No es Willy, sino que es Billies Vamos a comer Billies No más que nada lo que tenía siendo paninis de toda la vida Pues bueno, había una oferta y vamos a empezar a coger uno, dos Que venga, tienes hambre, eh Vamos a comer unos cuantos Billies, pan de pizza Y van, ¿cuántos? Cuatro Bueno, se nos ha sacado así Bueno, bastantes Los cereales Ahí a fondo están con mi portátil esperando a crecer la cámara para descargar todos los vídeos ¿No queréis saludar? Frank, quítate el gorro, tío Que me comas un huevo Bueno chicos, lo más importante de todo Había unos puestos allí, bueno En el torneo, me he comprado Estas gafas Están viendo para comprármelas Que bueno, son gafas por así decirlo para jugar Hacen que te canses menos la vista, etc Así que bueno, me las he cogido Son con un tono como amarillo Me las he comprado Ya os lo he puesto en Twitter Así que nada ¡Uy, va que me doy con la lámpara, tío! Bueno, el caso Era simplemente para que veáis que tal nos ha ido el día bastante bien Son exactamente las 8 Son las 8 de la tarde Parece que sean las 3 de la mañana, básicamente Y nada, con esto me despido Hasta la próxima ¿Qué te ríes? Esto va a decir que lo estoy siendo atao, ¿no? No, no No, no No, no